aquí a la avenida de la chamba. Vamos a iniciar ahora con una cumbia bonita, dice... ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Vamos a hacer una cumbia bien perrona, boricua! ¡Ándale! ¡Toda la bandota a la pista! ¡Sale! ¡Sale! ¡Los campesinos de mi tierra! ¡Y él es sabroso! ¡Llegó el Patitas! ¡Y la banda de los reyes la paz! ¡Échale su perrazo! ¡Ahí va! ¡Cantan así, los amantes de mi tierra! ¡Vamos! ¡Vamos a la tierra y se acuerdan de su amada! ¿Cómo? ¡Puran amor, calzón de los tambores! ¡Y llegué a este grito de bendición, muestra dorada! ¡Puran amor, calzón de los tambores! ¡Y llegué a este grito de bendición, muestra dorada! ¿Cómo dicen? ¡G-P-G-P! ¡G-P-A! ¡G-P-A! ¡Sabroso! ¡G-P-G-P-G-P! ¡G-P-G-P-G-P! ¡G-P-G-P! ¡Ya está bailando el pollo perro! ¡Eh! ¡Échale su perrazo a Karen! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡ dracón de los tambores! ¡Que suene Colombia! ¡Sabroso! ¡Dale bonito! ¡Que suenen los tambores! ¡Dale! Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor, canción de los tambores Ella en este grito, ella en su mano Puran amor, canción de los tambores Ella en este grito, ella en su cómodo Admiral Sabrozo EEP, 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 EEP EEP, EEP ÉOP EEP, EEP ÉOP SA Otro cachito para la banda, así que estamos iniciando Los campesinos de mi tierra, pocos pero, locos, 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 hay locos, y la cuadra del sabor, esa cuadra de la chamba, oye, los hombres de mi tierra, cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada, pura namor, al son de los tambores, y ella en este grito, en tu ser más adorada, como dice, pura namor, al son de los tambores, y ella en este grito, en tu ser más adorada, oye, los hombres, porque hay locos, y ella en este grito, en tu ser más adorada, Se acaba Agarre el ritmo compadre Se acaba Una cumbia sabrosa Para toda la gente que nos viene acompañando ya